Hola Susana, te estamos llamando Este martes con Susana Fernando Lupi En vivo, después del accidente, habla de lo ocurrido y del estado de salud de César Pierri Además, recibimos al inventor argentino que obtuvo los tres máximos galardones en Ginebra Y nos ponemos románticos con la visita de Andrea Tenuta y Chico Novarro En vivo, le cantan al amor y le rinden un homenaje especial al bolero El Susi Móvil estará en Retiro, en Libertador y San Martín El Pozo está arriba de los 11.000 dólares Y el Susi Bingo por otro 0 kilómetros Hola Susana, te estamos llamando Este martes a las 2 de la tarde por Telefe